Hola, ¿cómo están a todos? Mi nombre es Tomino Martínez y este es mi primer video. Aquí les voy a dar unos consejos o tips para su primer viaje a los Estados Unidos. Así que si estás a punto de viajar a este hermoso país, no te puedes perder por nada de mundo mi video. Así que quédate y empezamos de una. Organiza tu maleta a tiempo seleccionando la ropa y zapatos que no ocupen mucho espacio en tu valija. Recuerda que según el destino que tú hayas seleccionado, irás de compras. Así que donde tú podrás comprar muchas más cosas sin preocuparte del sobrepeso. Planifica tu presupuesto. Ya sea que te vayas en tour o de mochilera, es necesario que tú organizes tus gastos y lo distribuyas tanto en comida, transporte y las compras que estés por realizar. Estudia lo más principal de un mapa de la ciudad seleccionada para que te puedas familiarizar con la zona. Así podrás ubicarte mucho más rápido y evitarás contratiles. Crea una lista de las cosas que tú desees comprar entre zapatos, ropa, maquillaje. Con este paso tú podrás comprar solamente lo esencial sin llegar a la exageración u omitir cosas realmente importantes que solamente en América lo puedes conseguir. Un día antes de tu viaje, deja todo organizado entre tu maleta, tu bolso de mano y tu cartera con todos tus documentos. Con este paso tú podrás evitar que algo realmente importante se te esté quedando. Evita a toda costa tomar taxis en Estados Unidos. Su valor por carrera es realmente excesivo en comparación con los precios de Latinoamérica. Pues busca otras alternativas de transporte público como pueden ser el subway o un bus. Así podrás ahorrar para que tú puedas seguir comprando. Procura desayunar muy bien para que tú puedas aguantar las largas jornadas de paseo. Y así cuando sea la hora de almuerzo, busca restaurantes que sean económicos. Recuerda que queremos ahorrar para seguir comprando. Busca tiendas específicas donde tú puedas comprar. Claro que esto varía según tu presupuesto, pero si tú quieres ir por más a menor costo, te recomiendo tiendas que son realmente conocidas donde los precios no son tan exagerados. Pero si lo que tú quieres es comprar algo realmente de marca, pues te recomiendo los aulas. Si tú estés comprando ropa, pues evita profundamente no ir a los pesidores puesto que las pilas son realmente interminables. Si lo que tú quieres es ahorrar tiempo, pues te recomiendo que solamente lleves unos leyes y una blusa muy sencilla para que te puedas probar las prendas sobre las mismas. Bueno chicos, y como recomendación final, pues yo les puedo aconsejar que cuando ustedes ya estén de regreso a su país de origen, de toda la ropa que ustedes hayan comprado, quítenle las etiquetas, además de colocarlas al revés. Esto evitará que tengan problemas con la guana. Y si ustedes traen artefactos, ya sea una cámara, un celular o cualquier cosa que venga en su respectiva caja, desmóntenla, desármenlas y guárdenlas en su maleta. Así podrán evitar cualquier tipo de inconvenientes. Bueno chicos, espero que mi video les pueda servir de mucho a la hora que ustedes vayan a revisar un viaje a Estados Unidos. Si les gustó el video, denle like y no se olviden de suscribirse. Hasta la próxima.